...Claras Francino se vuelve a poner el traje del mejor policía del país, Víctor Ross. Estamos a finales del siglo XIX y la carrera profesional del inspector pasa por un momento brillante... ...pero ocurre algo trágico que cambia su vida. Le veremos que cae un poquito en los infiernos, le veremos con un trabajo emocional, psíquico, etcétera, duro. Televisión Española está rodando, hoy ha tocado en Guadalajara, los capítulos de la nueva temporada de la serie... ...que tendrá muchos escenarios naturales y la acción se traslada a Jaén. Lo que está investigando y todo lo que le pasa a él, en el primer capítulo, pues le llevarán para Linares. Nada más y nada menos que el robo de las reservas de oro del Banco de España. Primero empezamos con la buena suerte de Víctor y la segunda temporada empezamos a ver las dificultades de la vida. Dificultades en las que aparecen nuevos personajes que traen aventuras, secretos y dolor. La cita con Televisión Española en unos meses. Gracias.